Hola amigos, Diffy y Hotel Latinoamérica está aquí nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablarles sobre las billeteras calientes y frías y vamos a hablarles sobre las diferencias de ambas y cuáles son más seguras y los tips que tú puedes usar y puedes hacer para que puedas tener tus criptomonedas súper guardadas y no tengas riesgo de hackeos o algo por el estilo. Bienvenidas! Ok amigos, en el mundo de las criptomonedas necesitamos billeteras seguras. Tenemos las billeteras frías y calientes. Vamos a hablar un poquito sobre las diferencias de estas dos billeteras. Vamos a empezar primero con las billeteras calientes. Estas son las que necesitan estar siempre conectadas a una red de internet para poder hacer sus transacciones. Entonces pueden estar en su escritorio de su computador o tal vez en su teléfono móvil y a su vez estas no son tan seguras porque si se te pierde tu teléfono o si olvidas tus palabras claves y cosas así, tú no vas a poder tener acceso a tus billeteras ni a tus monedas y entonces literalmente vas a perderlos. Entonces adentro de tus billeteras calientes necesitas tener mucho cuidado porque hay algunas plataformas que te piden este documentos para poder registrarte y sobre todo para que coloques contraseñas o pins de cuatro o seis dígitos. Entonces tú necesitas guardarlos y almacenarlos en lugares que puedan ser seguros. Puede ser donde tú creas que tú vas a recordar que están guardados. Entonces también no olvides que nadie puede tener acceso a estos documentos si tú los almacenas en papeles o algo por el estilo. No debes dejar que nadie sepa dónde los almacenas porque ellos van a tener acceso directo a tus billeteras y tú puedes poner todos tus balances. Entonces hay algunas plataformas como Coinbase, este tenemos Binance y cosas y algunas otras plataformas que nosotros normalmente usamos, este que normalmente te piden documentos de registro y cuando tú te registras y ya tienes todos tus documentos y ellos con el sistema te verifican. Entonces también te permiten colocar este hay dos aplicaciones que te dan códigos para que puedas tener un tanto seguro tus inicios de sesión o tus transferencias. Las que conocemos como Protectimos o Google Authenticator que son como las de segundo factor. en parte pueden ayudarte para que puedas tener seguro tus monedas en la web, pero nosotros te recomendamos que no los uses tanto, a menos que tú tengas presupuestado si vas a hacer algún gasto en especial, si vas a hacer algún tipo de compra o tal vez quieres hacer un intercambio por fiat, dinero. Entonces deberías hacer un presupuesto más o menos de qué es lo que vas a usar y cómo lo vas a usar. Ahora, dentro de las billeteras frías nosotros utilizamos dos que te recomendamos que pueden serte útiles. Hay una que se llama Ledger que es súper útil. Esta a su vez necesita que estés conectado a internet pero para poder actualizar su hardware. Es una billetera fría. Es súper fácil de usar. Puedes hacer transacciones como enviar o recibir dinero o también puedes hacer un intercambio dentro de la misma billetera. Esta a su vez te pide que puedas crear pines de ingreso y te da tus 12 o 24 palabras claves dependiendo del que tú adquieras. Entonces, necesitas guardarlo también de una forma segura y no permitas que nadie sepa dónde los estás guardando igual. Tenemos otra billetera que se llama el IPAL Titan que es súper bonita. A mí me encanta, es mi favorita. Y esta, lo que más me gusta de esta billetera fría es que no necesita estar conectado a internet. Entonces, puedes hacer. Entonces, puedes hacer tus transacciones fácilmente, recibir y enviar monedas. Pero, ambas, si tú quieres visualizar tus balances, tú necesitas descargarte la aplicación en tu teléfono móvil. Y ahí puedes mirar cuánto tienes en tus balances en todas tus criptomonedas. Puedes decir, bueno, sí, igual necesitas estar conectado a internet, seguro. Bueno, como te mencionaba anteriormente, las billeteras frías, en este caso, cuando te piden la configuración y te dan tus 12 palabras o 24 palabras claves, estas a su vez te piden que crees un PIN. Entonces, si tú no crees ese PIN y no pones tus contraseñas correctas, no puedes hacer ningún movimiento. Si estás en línea o tal vez si tienes tu aplicación abierta en tu teléfono, es imposible que puedas mover dinero. Por eso es súper seguro. Entonces, de verdad necesitas tener guardados tus contraseñas y todos tus PINs y no dárselo a nadie. Tampoco compartirlo con nadie es nuestra recomendación porque hoy en día no puedes confiar en cualquier persona. Nadie puede decirte si en algún momento te pueden presionar. Entonces, nosotros te recomendamos utilizar estas billeteras porque te ayudan a mantener seguro tus monedas o tus inversiones. Y también podrías buscarlo en línea para que puedas adquirirlo. Tal vez en su página oficial de Ledger o Elipal también, que son las páginas oficiales donde puedes comprarlo. Y no olvides sobre todo que todos los movimientos que tú hagas, algunas si son públicas y otras son privadas. Pero las de billeteras frías y son súper privadas. Esas nadie puede saber quién eres tú. Nadie puede saber a dónde envías tu dinero y cosas así. Pero en las calientes sí, corres el riesgo porque te pueden hackear fácilmente. Entonces, ten mucho cuidado en cómo utilizas también tus redes de internet. Hay un tip que nosotros hacemos. Podemos utilizar inclusive VPN para que no sepan dónde estás igual, haciendo tus transferencias o tus transacciones. Pero también depende de la plataforma que utilices. Algunos no te permiten usar VPN. Ahora, tú debes saber dónde vas a abrir tus plataformas, dónde vas a guardar tus criptomonedas. Pero nuestra recomendación es que hagas un presupuesto para que tú sepas cómo utilizar y manejar tus criptomonedas de manera segura. Y si vas a hacer inversiones o almacenar criptomonedas, te recomendamos que utilice una billetera fría que es súper seguro para que no pierdas. Entonces, te invitamos a que puedas seguir visitando nuestras páginas y nuestras redes. Dale like y suscríbete y compártelo con tus amigos. Y si tienes preguntas o sugerencias para nosotros, estamos muy abiertos para escucharte. Gracias por visitarnos y nos vemos en una próxima ocasión para enseñarles cómo configurar tus Ledgers o tu Elipal o alguna otra billetera fría que tengas en mente o que hayas encontrado. Y también si tienes sugerencias más por nosotros. Gracias por visitarnos.